¿Qué tal amigos? En este vídeo os vamos a contar todo lo que necesitáis saber sobre esta mochila que tengo aquí conmigo, el modelo Masupio Forest 35bis, una mochila ideal para principiantes en la búsqueda de setas por sus prestaciones y características. Vamos a verla. Bueno, como podéis ver, la mochila está construida con un tejido ripstop del cual hablaremos después y también con esta red, con esta malla que cubre toda la parte frontal y también la base y es imprescindible para la correcta liberación de las esporas y mantener las setas en un estado óptimo de conservación en todo momento. Además, como veis, la mochila presenta cierta rigidez, se mantiene sola, así, de pie. Esto es algo que está hecho a posta para que las setas cuenten siempre con el aire y la ventilación suficiente, incluso cuando nos agachemos a buscar nuevos hongos, evitar que se aplasten contra nuestra espalda. Hablamos de una mochila que es realmente cómoda, no sólo por sus pequeñas dimensiones, sino también, como veis aquí, por estos cuatro puntos, estos cuatro almohadillados que encontramos en la zona de la espalda y de los lumbares que nos va a evitar posibles molestias en la zona de la espalda. Además, también, como podéis ver, cuenta en la zona de los hombros con este almohadillado por todo el tirante se extiende hacia abajo y con dos correas más que van a permitirnos un ajuste perfecto gracias a su cierre en la zona pectoral y en la zona de la cintura. En cuanto a los bolsillos que nos ofrece la mochila, fijaos, aunque sea una mochila de sólo 35 litros, encontramos hasta cinco bolsillos, dos en los laterales, los dos con cierre de cremallera, pero el bolsillo izquierdo, como veis, está aluminizado con este forro aislante para guardar dentro la botella de agua y conservarla fresca durante más horas. Además, en la parte delantera, como veis, dos pequeños bolsillos, uno de ellos destinado a guardar documentación o tarjetas y el otro lo podemos aprovechar, por ejemplo, para guardar el cuchillo o la navaja que estemos llevando para cortar los hongos. Por último, encontramos otro bolsillo adicional más, aquí, en la parte superior, al que también le podemos sacar bastante partido. Por último, vamos a hablar del material, lo adelantábamos antes, el material con el que está confeccionada esta mochila es Tex Ripstop, es un material anti desgarro, muy muy resistente y además es repelente al agua, lo cual nos va a permitir que podamos utilizar la mochila, ir a recoger setas incluso en días en los que haya lluvia o posible tormenta. Bueno, como habéis podido ver, este modelo de marsupio, el Forest 35 bis, es ideal para principiantes o para salir a recoger setas en días en los que no vayamos a cargar mucho volumen. 35 litros de capacidad, un peso de sólo 1200 gramos y un tamaño de 44 x 33 x 27 centímetros. Si queréis conocer más detalles de este modelo o de otros de la gama de marsupio para recoger setas, os invitamos a que visitéis nuestra página web www.elcalden.es